que necesitamos de de su bendición. Bueno, esta semana ha sido una semana muy difícil para nosotros como pastores. Yo he estado muy sensible, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, ¿cierto? Eh primeramente eh doy gracias a Dios por estar aquí en medio de ustedes, de de la familia del olivar. Eh contenta porque podemos reunirnos un día más, ¿cierto? Que Dios nos da la vida, nos da la salud para poder estar acá. Eh yo también primeramente no había dado algunos eh agradecimientos porque como no había estado acá en el púlpito hoy día voy a aprovechar de dar agradecimiento. Eh primeramente eh la semana pasada tuvimos Santa Cena, una hermosa Santa Santa Cena que el Señor nos bendijo con muchos hermanos que llegaron y y toda esa Santa Cena eh años pasados la teníamos que hacer varias hermanas, preparar los vasitos, la mesita, todo ordenado, pero esta vez eh lo hizo el matrimonio de mi hermano Jaime con mi hermana Pamela. llegamos acá a la casa del Señor y estaba todo preparado, todo preparado, así que no se hizo nada, solamente se esperó para la Santa Cena. Así que también eh también lo tengo muy en cuenta que miren acá teníamos otro arreglito aquí en la pared, ¿ven? Y eso también lo hizo nuestra hermana Janet arreagada. No, yo no le pedí, yo no le pedí nada, pero ella de su corazón hizo esto, ¿cierto? Una bendición, yo sé que cada cosita que uno hace aquí en la casa de Dios, Dios lo paga. Amén. Y también, ustedes también, esto debía haber yo haber agradecido hace mucho tiempo, pero tampoco lo hice, pero ahora es el día, ¿cierto? Porque debemos ser mujeres y hombres agradecidos. ¿Se han fijado de las bancas? Amén. ¿Se han fijado de lo lindo que está nuestra iglesia? Amén. Tenemos unos nuevos cojines, muy lindos forrados, tenemos tenemos cojines bonitos, también que parece que estamos en el living de la casa. Todo eso lo hace el señor, pero aquí hubieron tres personas que trabajaron en esto. Nadie sabe. Uno es nuestro hermano Tito Arreagada que él fue a comprar la tela. Y otro fue el hermano Luchito con la hermana Moniquita que confeccionaron estos lindos cojines y no sé cómo ponerle eso, hermana Moniquita. Las tarimas esas que están ahí. Butacas se pueden ser, ¿cierto? Y los lindos cojines también que tenemos, hermosos. Yo le agradezco a mis hermanos que trabajan en la obra de Dios, porque también aportan de su tiempo y aportan de dinero para trabajar aquí, para aportar, para que la iglesia esté tan bonita. Tuvimos hace poco reunión de pastores. Ah, sí, y esos cojines, esos cojines grandecitos que están ahí, los regaló el papá de la Constanza. Así que también, hermana Constanza, dígale que estamos agradeciéndole porque también esa alfombra que todos, todos nos envidian las alfombras rojas que tenemos. Y también fue un regalo de nuestro hermano Cristian Busto. Así que, mi hermano, yo quiero que le demos un fuerte aplauso primeramente al Señor y a los hermanos que dieron estas cosas tan bonitas para, para la obra de Dios. Amén. Y también agradeciendo todas las cooperaciones que, que dan mis hermanos, nuestra hermana Mirta también coopera, sus hijos cooperan con pan, con una rica empanada. Nuestro hermano Brandon también nos coopera con pancito y, y lo que necesitemos, todos yo sé que somos una iglesia muy dadivosa. Así que Dios nos bendiga y sigamos caminando juntos en este Evangelio Santo. Amén. Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén. Eh, la palabra del Señor la vamos a encontrar en San Lucas. San Lucas, esperemos un poquito. San Lucas capítulo uno, verso veintiocho, veintinueve, hasta el treinta y tres. San Lucas, capítulo uno, del veintiocho al treinta y tres. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Lucas, capítulo uno, verso veintiocho al treinta y tres. Entrando el ángel en donde estaba, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se aturbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué saturación sería esta? Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús. Este será grande, y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, yo decía, ¿qué voy a hablar hoy día del Día de las Madres? Le pedí ayuda al Señor. Y quiero iniciar este sermón diciendo feliz Día de las Madres a todas las mamitas que están presentes acá, ¿cierto? Y quiero comenzar con toda la la congregación que está hoy día hablar un poquito de acerca de la gran labor y valor de las madres en nuestras familias del olivar. Y agradecer por su arduo trabajo realizado con toda su fuerza y ese amor incondicional que todas tenemos por nuestros hijos e hijas, ¿cierto? Cuando hablo de las madres, me estoy refiriendo a todas las mamitas, tanto biológicas y también adoptivas. Señor, nos ayude. Y también a todas las mujeres presentes y las que están ausentes en esta mañana, de que en alguna y otra manera han sido madres de muchos, de muchos, de niños, de niñas, de jóvenes, de señoritas y de adultos. En las escuelas, en las iglesias, en diferentes partes, siempre se levanta una madre, una madre espiritual, una madre que a lo mejor da fuerza al caído, da un abrazo al que está triste, el que le da una palabra de la Biblia al que está desesperado. Todas también son madres en alguna y otra forma. El Señor nos bendiga. En las escuelas, yo que fui profesora, uno también hace el rol de madre, porque uno ve inmediatamente cuando un niño llega triste, cuando un niño llega, aquí me pasaba, con un solo calcetín, cuando un niño llega con hambre, con frío. Ahí está la madre, también ese rol de madre que innata de las mujeres, para ayudar al que lo necesita. Bendito sea el Señor para siempre, donde ahí está la madre, la madre biológica, la madre adoptiva y esa madre espiritual, que se levanta en medio de las congregaciones para ayudar a toda la comunidad que lo necesita. Con un simple caricia, un abrazo, un consejo, muchos niños, niñas, jóvenes y hasta adultos, esta mujer, esta madre han dejado huellas en sus corazones y en sus vidas. Cuando mi niño eran pequeños, algunos hay aquí, no hay ninguno. ¿Sabes, Daniel? Cuando los niños eran pequeños, a mí me encantaba el día de la madre, no tanto por el regalo grande que me llegaba de mi esposo. No, si también me encantaba porque ellos iban a llegar con algún regalito de la escuela, con algún regalito que hacían en la iglesia, una manualidad, que solamente decir mamita te amo, yo creo que nos llenaba el corazón. ¿Cierto? Bendito sea el Señor para siempre. Ellos realizaban en la escuela, iglesia, siempre eran manualidades realizadas con sus manitos y ponían empeño que quedaran hermosos con todo su corazón. ¿Se acuerdan esos cuadritos con unos palitos de helado alrededor? Eso, qué lindo, yo todavía tengo alguno, porque yo soy un poquito que guardo las cosas. Y tarjetitas, adorno con material desechable. Qué hermoso era recibir esos obsequios donde expresaban el cariño y el amor que inundaban sus pequeñitos corazones. También recuerdo que para un día, para el día de la mamá, yo era, yo diría en octavo, primero, medio, octavo, yo creo. ¿Sabe qué? Que yo le tenía un regalo lindo a mi mamá, a mi mamá. Nosotros tuvimos con la Loretita una mamá, pero maravillosa. Una mamá que daba cariño a todos. Y también era una madre que salía a dar cariño a todos los niños. Y hasta las personas adultas ella estaba para ayudar. Pero ¿saben qué ese día? Justo para el día de la mamá, yo iba, estaba contenta porque le había preparado un lindo regalo. Pero ¿saben qué ese día yo me porté mal en el colegio? Y me expulsaron por tres días. Yo me he portado un poquito mal, si el señor a mí me cambió. Y ese día yo llegué pero triste, llegué a la casa llorando, llorando, y me la Loreto me dice, ¿qué te pasó, Mónica? ¿Qué te pasó? Todo porque yo lloraba mucho. Porque no valía nada el regalo que yo llevaba. Mi mamá iba a sufrir con lo que yo me portaba mal. Entonces ya, y la Loreto ahí intercedía y decía ella, y me dio un abrazo. Yo le entregué el regalo y lloraba. Y después la Loreto le dijo, mamá, es que la Mónica llora porque tiene hasta tres días suspendida. Entonces mi mamá dijo, no, no importa, hijita, y ahí me abrazó. Entonces yo también tuve eso con mi hijo, po. Aquí está uno que se portaba re mal. Entonces yo tenía una paciencia única si se portaba mal. No, ya no importa, mañana se va a portar mejor. El señor nos bendiga. Ese es el amor de la madre, ¿cierto? El señor nos ayude. Bueno, yo escribí una cosita aquí. Para la madre no hay hijos malos. Para la madre no hay hijos malos. Siempre tiene la esperanza que se va a establecer, que se va a regenerar, que se va a transformar. Y sobre todas nosotras que somos madres que estamos tomadas del altísimo. ¿Cierto? Miren, cuando, con mucho respeto los digo, cuando hay jóvenes, señoritas, que llegan muchas veces a la cárcel, hay muchas madres. Usted va a ver una fila de mamás, porque la mamá sabe que ese hijo lo tuve en su vientre y de alguna y otra manera ese hijo puede cambiar su vida. Siempre hay una esperanza para la madre. Y sobre todo a nosotros que somos cristianas, hay una esperanza que ese hijo puede cambiar su vida. amén. 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 El señor no ayude. A veces, mis hermanas, las madres, a veces nos creemos súper poderosas, que podemos estar ahí siempre para ayudar a nuestros hijos. Hoy día, casi todos realizamos diferentes regalos para las mamás. ¿Cierto? Los hijos se meran en llevarle algún regalito o alguna palabra cariñosa. A veces son regalos de mucho costo, pero nosotros como madre no tenemos ese valor comercial. Lo importante es el valor del corazón. En definitiva, lo que esperamos es un abrazo de amor con agradecimiento de nuestros hijos e hijas. ahora le vamos a recordar algunas madres importantes que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos yo, les leí a María. María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Aquí vemos a María, una mujer sencilla, una mujer sin apariencia, ¿cierto? Que el Señor, nuestro Dios, la eligió para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, y envió un ángel, Dios Padre, y le dijo, salve muy favorecida. Y en esta hora el Señor nos dice a cada una de nosotras, las madres que estamos aquí, salve muy favorecida. Nosotros somos mujeres favorecidas también, porque el Señor está con nosotras, porque el Señor nos respalda, porque el Señor desde la mañana nosotros somos mujeres que oramos a los pies de Cristo por nuestros hijos. Como yo le digo a mis hermanas, no importa donde esté tu hijo, no importa donde esté tu hija, pero hay una promesa para tu hijo, y es una promesa de bendición. Y dice, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita somos nosotras también como María, porque el Señor nos llamó de muchas mujeres, nos llamó para que estuviéramos aquí, escuchando este sermón, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, y teniendo nuestra confianza y esperanza en Cristo Jesús. Más, ella cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saturación es esta? María, como era una niña, una mujer muy joven, ella se turbó de tremendo espectáculo celestial que estaba viviendo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora conseguirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás tu nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bendito sea el Señor para siempre. Y vemos que como esta niña, esta mujer joven, ella tuvo en su vientre al Creador del Universo, al Dios Todopoderoso, al Hijo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y fue una mujer que siempre, ella buscó al Señor primeramente. Le enseñaba a Jesús de pequeño a alabar y adorar a Dios, y le enseñaba de sus palabras. Esto, mis hermanos, falta que le enseñemos a nuestros hijos, la palabra de Dios, la devoción por el Señor. Eso falta, mis hermanas, mis hermanos, que le enseñemos la palabra de Dios. Porque dice, instruye al niño en su camino, aunque esté viejo, no se apartará de él. Bendito sea el Señor para siempre. No esperemos que en la escuela dominical enseñen de la palabra de Dios, y pase un domingo, y pase al otro domingo. No esperemos, mis hermanas, todos los días estemos con la palabra de Dios, mis hermanos, ahí enseñándolo. La importancia, la salvación se encuentra aquí en la casa de Dios. Enseñémosle a amarla a la iglesia. Enseñémosle que lo primordial es estar aquí, en los cultos del Señor. Porque aquí nos fortalecemos, no en la casa. En la casa está calentito, con estufita. Acá uno tiene que bañarse, pasa frío, y se viene con frío para acá. Pero aquí está la bendición. Con calor, con frío, con lluvia, con sol. El Señor nos ayude. Porque aquí hay vida, mis hermanas, y aquí hay esperanza. El Señor nos bendiga. Y esta mujer llevaba a Jesús al templo. Lo llevaba, ¿cierto? Cuando estaban ahí como iban caminando al templo, se perdió Jesús. Un niño de 12 años. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el templo, estaba predicando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Debemos enseñar a los niños a predicar la palabra de Dios, de pequeños. Porque así ellos no se olvidarán. Ellos estarán acá. No importa que sea el día de la madre, que sea el cumpleaños, que sea el cumpleaños de este, de este otro. Van a estar aquí. Bendito sea el Señor. Y María estuvo hasta último momento con Jesús, hasta la cruz del Calvario. Ahí estuvo ella con mujeres. Estuvo con las mujeres ahí. Lo siguió en el camino de Gólgota. No podía creer que su hijo, el hijo de Dios, el unigénito, el que el ángel se le había asombrado. Ahí aparecido esa noche, estaba a punto de ser crucificado. Bendito sea el Señor para siempre. Pero esta mujer estuvo ahí, a los pies de la cruz. Ahí para apoyar a su hijo, hasta el último suspiro. Bendito sea el Señor para siempre. Esta mujer María, una mujer sencilla, pero de gran valor espiritual. Aquí el Señor no necesita mujeres con grandes cualidades. Aquí el Señor necesita tu corazón y mi corazón. Vamos a hablar un poquito, nos vamos a apurar un poquito. Hay una mujer en la Biblia que es Eva, que es madre de los vivientes. Génesis 4, 25, 26. Por favor, la hermanita que tenga, lo van a tener ahí para que lo digamos rapidito. Rapidito. Gracias. Amén. Amén. Eva fue la madre de todo ser viviente. A pesar de que ahí hubo una tragedia entre sus hijos, el Señor también pudo cambiar esta tragedia y la cambió en bendición. Porque desde ahí dice que empezaron a alabar y a conocer a Jehová, nuestro Dios, mis hermanas. A pesar de que haya dificultades, a pesar de que veamos todo negro, el Señor siempre va a abrir un camino de luz, un camino de bendición para nosotras las madres. Ahora vamos con Sara, Génesis 17, 15, 16. Amén. 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 Sara, ¿cierto? Amén. 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 amén Elizabeth también una mujer de avanzada edad pero Dios le prometió que de ella y vendría Juan el Bautista el que preparó el camino a Jesús y que hermosa escena que María fue a ver a Elizabeth ¿cierto? eran primas yo me con este versículo yo me gozo porque como Dios las juntó y cuando se abrazaron ¿cierto? Juan Bautista el bebé saltó porque sabía que en el vientre de María venía Jesucristo el Hijo de Dios aquí tenemos dos madres dos madres que estaban ahí en la presencia del Señor Marcos 7.25 Amén esta mujer sirofenicia era una mujer griega una mujer que no tenía eh nada de la bendición de Dios para el pueblo de Israel los israelitas hasta ahora son muy ellos eh exclusivos y aquí vemos esta mujer sirofenicia que vio que venía ya Jesús escuchó que venía Jesús ella se apresuró en ir a los pies de Jesús y Jesús ¿qué le dijo? dijo no se le puede dar a los hijos lo que es de las migajas que comen los perrillos ¿cierto? y ella dijo pero los perrillos comen de las migajas ahí Jesús se quebrantó y le dijo tu hija ya es sana bendito sea el Señor para siempre una mujer que pudo saltar barreras una mujer con una fe única creyendo que aquel que pasaba era Jesucristo que sanaba a los enfermos el salvador del mundo que mujer con una fe tan grande ¿cierto? que derribó muchas barreras que tenían aquello tiempo los judíos pero Jesús vino a todo el Señor no tenía barreras porque podía él hablar con mujeres en público como lo hizo con ella no le importaba si eran de otras tribus no porque para el Señor somos todos iguales la viuda de Nair Lucas 7 12 10 10 10 12 12 13 13 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 19 20 Amén Aquí vemos que Jesús Vio a aquella mujer En un entierro Seguramente aquella mujer Era viuda Y lo único que tenía era su hijo Lo único que la podía sostener En esa sociedad Era su hijo Pero ahora había quedado desvalida Y esta mujer lloraba Detrás a lo mejor del ataúd Y Jesús se conmovió A ver a aquella mujer Que era el único hijo Bendito sea el Señor para siempre Porque el Señor nos ve Nuestra tristeza Aunque nos las digamos El Señor las ve ¿Y qué hizo con esa mujer? Le resucitó a su hijo Sin pedirlo Aquella mujer no pronunció palabra Pero él lo hizo Por amor a aquella madre Bendito sea el Señor para siempre Y ahora vamos a hablar de Eunice y Loida Segunda de Timoteo ¿Por qué no, hermana? Me equivoqué yo ahí Vamos a esperar un poquito Esto es lo último Segunda de Timoteo 1.5 Vamos a esperar Aquí hemos visto mujeres Madres Mis hermanas Valientes Esforzadas Que su característica principal Que le han creído al Señor Hay una gran bendición Cuando creemos Al Señor Mis hermanas Amén La hermana Pamela Amén Aquí vemos dos mujeres La abuelita y la hija Enseñándole Los fundamentos De la palabra de Dios A Timoteo Y Timoteo Un joven Lleno de la presencia de Dios ¿Dónde buscamos la presencia de Dios? En la palabra de Dios Así debemos ser Las abuelitas Enseñar A nuestros nietos Las madres Enseñar a sus hijos De la palabra de Dios El Señor Se encarga de todo El Señor Mis hermanas Se encarga de todo Solamente nosotros Confiemos El Señor Se encarga Miren estos jóvenes Hermosos Que tenemos aquí El Señor Se ha encargado De ellos Porque cuesta Que los jóvenes Vengan a la iglesia Pero ellos Vienen Ellos vienen Felices Podían estar Acostados ¿Cierto? A esta hora Que son las doce Pero están aquí Dios bendiga A nuestros jóvenes Nuestras señoritas Bendiga A nuestros niños A nuestras niñas Nos bendiga Mis hermanas Hay una bendición Mis hermanos No que yo sea jactosa Pero hay una bendición En venir a agradecer Todos los domingos Aquí A la casa de Dios No podemos A lo mejor Por nuestro trabajo Venir los martes Los jueves A Villaseca Porque es lejos Pero acá los domingos Es el día del Señor Mis hermanos Que bendición más grande Es estar aquí En esta mañana En la presencia De Dios Bendito sea En este día Celebramos Aquellas Las madres Que están Presentes Mostrándole A sus hijos A nuestros hijos El amor De Dios Que está fluyendo En nuestras vidas Que el dio A su único hijo Jesucristo Para vencer La muerte Y darnos Vida eterna Es importante También Que le enseñemos A nuestros hijos A nuestras hijas A nuestros nietos A nuestras nietas Que esta vida Es pasajera Que esta vida Termina Termina Aquí esta vida Pero Hay una vida Celestial Calles de oro Mar de cristal Mansiones gloriosas Que el cielo Será La presencia De nuestro Señor Jesucristo Que la alumbrará Eso mis hermanas El Señor Nos ayude Las madres Que estamos aquí Somos únicas Cada una De ustedes Son únicas No somos Perfectas Muchas veces Nos equivocamos Pero hay una cosa Importante Que el amor Que tenemos Por nuestros hijos Nunca se termina El amor De madre Soporta todo El amor De madre Alivia Las soledades De nuestros hijos El amor De madre Lo aceptamos A nuestros hijos Como son Es paciente Es poderoso Es lleno De amor Y de esperanza El amor De madre Lo llena Todo Amén Hasta aquí Es la palabra De Dios Para mi Señor Doy toda honra Y gloria Y feliz día De la mamita A todas Las presentes Amén De la mamita Dijingos De la mamita De la mamita Gracias.